hola amigos como estamos el disablo Leo Painter ahorita vamos a ver como hago las líneas arriba con nacer hay disculpe que les dejo de palma pero tengo que ir viendo aca en la pared contigo el ceiling yo uso tres colores, arriba usamos el Puffy, en las paredes usamos el Puller White Flat y en la madera usamos lo que es Action, Puller White 2 es el joven, miren, delicisimo amigos con mi palerita, chaparrita, cabalo a la medida primero juntamos un poquito de pintura así con el rolo, ahí voy cubriendo el corte del ceiling hago doble corte ahí porque si se pasó la del cine un poquito ahí hago la línea exacta, como tiene que ser miren una peinadita suave, otra vez el rolito, suave también, la peinamos y ahí queda, además, un zancudo de ahí, que vengo picando, que es míos así es como pinto los apartamentos el ceiling lo hago esprayado, la madera esprayada, y solo las paredes ya las hago a mano porque si van a tener tres colores, tenemos que ir cortando suavecito, ahí está, una peinadita con el rolo, y ahí queda así es amigos, está bien fácil pintar, nada más que hay que llevar un control ahí y un pulso exacto, como pueden ver la brocha ya sola corre pero eso se logra con unos cuantos años de experiencia pero si, cualquier cosa puede pintar, puede pintar tu apartamento, tu cuarto, todo, nada más se debe llevar un control, cumplir bien también, para no manchar ¿Veis? Muy bien bonito Tú me dicen muchas bendiciones, Leo Painter Tú te vas a enseñar, para chefin esos principios